Mi nombre es Camila Alas, soy la productora y la gestora de proyectos de Entre Colores y Sombras y estamos en nuestra finalmente casita, La Reserva, y les quiero contar un poco acerca de nuestra historia. Entre Colores y Sombras nació con la llegada de la hija de Melisa Córdoba, nuestra directora. Celeste es su hija y ella nació con síndrome de Down. Y cuando nació Meli en el hospital, lo primero que pensó fue ¿Qué voy a hacer con lo que yo tengo para que Celeste crezca en un mundo donde sus derechos y su vida sean valorados y sean vistas? Y ella escribió un cuento que se llamaba Tintino en el hospital. Y ese cuento se guardó un ratito y de repente volvió a surgir a la luz. Y en el 2018 Meli tomó la decisión de llevarlo a escena y crearlo a hacer una obra de teatro. Y empezamos a buscar al elenco, a hacer prueba y error. Al principio era mucha gente y cada vez el camino se iba haciendo más claro y se iba haciendo más refinado el proceso a partir de guía, de acompañamiento de otros países hasta que se conformó el elenco que estuvo en la primera función de estreno y en la primera temporada de Tintino, que fue en septiembre del 2018. Y con eso se empezó Entre Colores y Sombras, que en realidad solo iba a ser eso. Una obra de teatro de un cuento que Melisa hizo una vez en el hospital. Pero al ver la respuesta del público, supimos que no nos podíamos quedar ahí, que tenía que seguir, que teníamos que hacer más, por lo menos más funciones. Y empezamos a buscar hacer una temporada y buscar espacios, buscar que fuera un proyecto, ya un proyecto estable, no solo una cosa de una sola vez. Buscar más fondos, porque empezamos de la nada. Y fue puro amor al arte prácticamente. Fue un equipo muy dedicado y que le agarró amor al proyecto. Era un elenco mixto de personas con discapacidades intelectuales. En ese momento todos tenían solo síndrome de Down. Y también había una cantidad igual, más o menos, de artistas regulares. Y ese equipo fue el que inició ese camino y a lo largo del camino se fueron uniendo y despidiendo a algunos miembros del elenco. Y así hemos ido evolucionando. Hola, mucho gusto. Me llamo Ari. Bueno, yo tengo 26 años. Bueno, yo empecé con Sartex, con esa encuadra de experimentar Sartex para ir aprendiendo lo básico primero a mi ritmo. Y después, poco a poco fui avanzando. Para mí fue fácil y difícil, digámoslo así. Sí, pero sí que con ayuda fui poco a poco agarrándole a mi ritmo. A lo del objeto, a lo de la mecánica del cuerpo en escena, que eso me costó un poquito. Esa parte fue difícil. Para mí, hacer teatro, me siento feliz, siendo que el público, mi familia y todo me apoyan. Para mí, ser la inspectora de Serenas, que es la que buscaba la respuesta. O sea, yo, ese era mi personaje. Entonces, creo que ese personaje fue muy contento para mí. Porque al público le gustó, reaccionaron con los aplausos y eso me gustó más. Que esa fue mi parte favorita, los aplausos del público. Bueno, me hace sentir feliz, alegre, emocionada y contenta. Porque siento que voy aprendiendo, haciendo nuevos amigos. Para mí, los ensayos, siento que he ido a mi ritmo, al ritmo de la ARI. Y siento que he ido aprendiendo. Bueno, así se volvía una parte, no importa. Ahí me están ayudando a mí. No sé, siento que poco a poco hubiera agarrándole al teatro y a eso. Que piensen positivo. Y que luchen y que logren por sus metas.